Entonces aquí va una frase que a mí me encanta, que siempre he dicho, y es que nada es bueno ni es malo, sino diferente. Cada quien lo hace como cree que lo está haciendo bien. Entonces, como nada es bueno ni es malo, es diferente, ¿sabes qué? Yo lo haría de esta forma. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Hoy tenemos un tema bastante interesante porque vamos a estar hablando de higiene mental. Si ustedes pensaban que la higiene solamente era corporal, pues no. Hoy les vamos a demostrar que la higiene también es mental. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, a nuestra visionaria, a nuestra perturbada con el status quo y que también está trabajando para co-elevar una región. Su nombre es Mariandreina Varela o como la conocen con muchísimo cariño, Mariandre. Mariandre Varela, ella es licenciada en comunicación social, ella tiene muchísima experiencia en el área organizacional, así que se imaginarán que ella es bien estructurada. Ella es locutora comercial, ella siempre se interesó muchísimo en trabajos sociales y terapéuticos, por lo que paralelamente ella se entrenó, escuchen esto, en constelaciones familiares, en psicología del cuerpo y también con inteligencia emocional. A través de su experiencia como comunicadora, que me pareció realmente una combinación genial, comunicadora social que también trabaja con el desarrollo personal. Ella combinó todas estas habilidades y se enfocó a crear talleres prácticos para mejorar la vida de las personas de una manera práctica, divertida y profesional, para darle a cada experiencia las herramientas necesarias de comunicación efectiva y asertiva que son muy necesarias a la hora del desarrollo personal. Así que con toda esta introducción, de verdad, Mariandre, es un placer para mí tenerte en nuestro programa Progresando Ando y en este episodio que tenemos acerca de higiene mental. Bienvenida. Gracias Alfredo, gracias por la invitación, yo súper contenta de compartir contigo este espacio y además con ese nombre, Progresando Ando, y siento que es como lo que realmente somos, que andamos caminando, progresando todo el tiempo. Es un camino sin fin y es maravilloso que compartas con todas las personas lo que de alguna u otra forma hemos aprendido, hemos practicado y con ello hemos ayudado también a muchas personas alrededor. Así que felicidades por esta iniciativa tan maravillosa y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Mariandre. Definitivamente, sí, esa siempre ha sido nuestra misión, de darle las herramientas necesarias a las personas, a cada uno de ustedes, para que en este camino de estar progresando constantemente y de estar progresando andando, obviamente puedan utilizar todos estos conceptos y todas estas conversaciones que nosotros tenemos con invitados tan especiales y tan geniales como Mariandre, para que, obviamente, puedan tener esos pequeños cambios en su vida que los ayuden a tener impacto en las personas que tienen a su alrededor. Hoy tenemos un episodio bastante interesante, pero antes de empezar con ese episodio, una pregunta que yo le hago a todos mis invitados, Mariandre, porque pienso que a través del aprendizaje de los demás, nosotros podemos vernos reflejados y definitivamente hacer cambios en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que te llevó a ti en este camino del desarrollo personal? Porque tú empezaste a través de la comunicación social, pero de repente hiciste como un cambio hacia el desarrollo personal. ¿Qué fue lo que te llevó a ti? Bueno, inicialmente, ¿cómo fue ese camino para ti? Y luego, ¿qué te llevó en ese camino a contribuir en el desarrollo y en el progreso y la evolución de las otras personas? El camino al desarrollo personal siempre estuvo en mi mano derecha, solo que mi izquierda, tenía que compartirlo con mi mano izquierda. Mi mamá y mi papá siempre estuvieron como muy preocupados y muy ocupados en darnos a mi hermana y a mí las herramientas que pudiésemos necesitar para poder evolucionar, pero desde muy pequeña yo sufrí un abuso sexual de los 5 a los 7 años y entonces esto nubló mi vista con todo lo que quería enseñarme mi papá y mi mamá. Tengo padres maravillosos que ellos siempre estuvieron muy ocupados y preocupados en que nosotros tuviésemos las herramientas, mira, educativas, emocionales, habías y por haber, pero este abuso sexual nubló mi mente y entonces hizo que ellos para mí fueran mis peores enemigos en vez de mis mejores amigos. Y estas herramientas las tomaba, pero no las tomaba positivamente. Así que a los 14 años me intenté suicidar y después de que me intenté suicidar a los 14, entonces empieza un camino muy interesante porque, bueno, ya no es dárselo bonito, sino vamos entonces a meterle en psiquiatras, psicólogos y cualquier cantidad de cursos para ver qué es lo que le ayuda. Entonces hice cursos de, mira, de cristales, de energía, de psicología del color. A los 15 años ya sabía sobre psicología del color para poder colocar los cristales en los chakras y todas estas cosas. Después, bueno, fui evolucionando. Me fui para la universidad a estudiar comunicación social. A mí me apasionaba el tema de la comunicación. Y también chocó mucho quizás con las creencias de mi mamá porque ellos me veían tan peleando por la vida, ¿no? Como que de repente veía a los políticos que no estaban haciendo algo correcto y yo sacaba canciones así tipo rap y le decía a mi mamá, mamá, escucha esto. Vamos a defender al pueblo con canciones. O sea, siempre fui como muy defensora y mi mamá decía, no, tú vas por la carrera equivocada, tú tienes que estudiar es derecho. Yo me fui por la comunicación social porque yo decía, tenemos que ser voz de los que no tienen voz. Y esta pancarta que me llevó a estudiar comunicación. Pero cuando llego a la universidad me encuentro con otro mundo y fue el mundo del alcohol, el mundo de los cigarrillos, el mundo de la sexualidad, el cual me volví adicta a muchos de ellos, de estos vicios. Y por otra parte, entonces estaba la María André profesional muy, muy exitosa porque obviamente tenía algunas herramientas comunicacionales que me facilitaban el camino. Y entonces a nivel profesional escalé muy rápido dentro de radio y televisión en Venezuela, pero a nivel personal mi vida era un asco. Y cuando digo que mi vida era un asco era porque realmente me sentía así. O sea, era demasiado sofocante la vida que llevaba con tantos vicios para poder sostener la máscara que era profesionalmente ser muy exitosa. Creo que entrar en una tesis que hice con un amigo, hicimos una tesis de una fundación que se llama Fundación Saprende en Venezuela. Esta fundación atendía personas con discapacidad mental profunda y severa. Y ellos los llevaban allá para que los atendieran y pudiesen alargar su vida porque con sus familiares de escasos recursos no podían mantenerse. Entonces, por ejemplo, un autismo severo, una persona vive con ese autismo severo hasta los 15 años aproximadamente, 15, 20 años. Cuando te digo, autismo severo son personas que se golpean, pero a tal punto de que pierden la vista a los 10 años. Entonces, bueno, llevan a esta persona a esta fundación y a esta fundación le dice, bueno, le vamos a alargar la vida por lo mínimo 20 años. Cuando yo llegué a esa fundación, el señor tenía 18 años más viviendo allí. O sea, le daban una calidad de vida interesantísimo. ¿Y cómo se la daban? Tú te podrás imaginar de que no era dándole las mejores camas ni forrándole los cuartos de colchas, que es lo que uno se imagina. Sino que los profesionales estudiaban qué era lo que realmente le daba pasión dentro de su enfermedad. Ellos se quedaban una semana simplemente observando a este paciente, observando a esta persona que llegó. O dentro, golpeándose, maltratándose, ellos simplemente observaban. Entonces, me parecía fascinante, uno, la capacidad del profesional para observar realmente a esta persona que entraba a la fundación, a este paciente, y la capacidad de este paciente de disfrutar en medio de su dolor. A mí eso me captó muchísimo, ¿no? Estos profesionales también analizaban todo lo que era el tema de la familia, de qué era lo que consumían, si consumían drogas, qué tipo de comida. Y entonces, agarraban toda esta información, más lo que ellos veían de este muchacho o de esta persona que entraba, y hacían dentro de la finca, porque era una finca, actividades para esta persona, para que esta persona pudiese hacer lo que le gustaba en medio de su enfermedad. Y así la alargaban la vida. Entonces, a mí eso me pareció fascinante. Yo dije, estoy siendo este paciente que intenta hacer algo que le apasiona dentro de su enfermedad, porque realmente yo me sentí enferma, y quiero convertirme en esta persona que se observa a sí misma para saber qué es lo que está ocurriendo, y poder alargar mi vida. Y ahí empezó, creo que ahí fue donde empezó realmente mi camino, donde me empecé a observar a profundidad mis pensamientos, empecé a observar a profundidad mis emociones, qué era lo que realmente estaba haciéndome daño, cuál era la creencia raíz que estaba haciendo que yo cayera en ese comportamiento, en ese patrón destructivo, como fumarme dos cajetillas de cigarro, tomar alcohol desaforadamente, ser promiscua. Entonces, ¿qué era lo que estaba llevándome a eso? Entonces, fue un camino bien interesante, pero si me preguntas de dónde arrancó, creo que desde mis siete años, con todas estas situaciones que marcaron mi vida, pero lo hice conscientemente con este episodio de La Fundación Se Aprende. La verdad que aquí estamos tocando algunos puntos que son bien interesantes, María André, que de verdad me gustaría que desarrolláramos un poco antes de entrar en el tema de lo que es la higiene mental, y yo creo que esto va relacionado con la parte de lo que es la higiene mental. Y para las personas que nos están escuchando, es importante, bueno, tú tuviste un evento traumático en tu vida, que es lo que le sucede a muchísimas personas, pero en diferentes escalas, ¿ok? Que tiene un evento traumático en su vida que los afecta. Yo lo que sugiero es que, obviamente, tú eras, o eres una profesional muy exitosa, pero durante ese momento, todas esas emociones que tú estabas cargando de ese evento traumático, estaban afectando tu carrera, y tú lo que hacías era que, obviamente, lo compensabas a través de los diferentes vicios, porque ya que nosotros estamos en el desarrollo personal, entendemos de dónde vienen estos vicios. Estos vicios son justamente una manera que nosotros tenemos para apagar esas emociones, para no sentir, para no pensar, para no conectarnos con esos eventos traumáticos que quizás nos pudieron haber afectado dentro de nuestra vida. Y lo interesante de esto es que quizás en ese momento no tenías todas las herramientas que tienes ahorita, pero empezaste a utilizar herramientas que son muy efectivas y que se recomiendan muchísimo en el desarrollo personal, como lo son la observación, la observación de esas emociones, observar la emoción y realmente preguntarte, ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? Y eso realmente te abre una conexión muy profunda contigo mismo, que es la que te permite a ti superar esas emociones. Háblanos un poquito más de ese camino, porque yo creo que ese camino es muy interesante para estas personas que nos escuchan, que quizás todavía estén pasando o hayan pasado por un evento traumático y que están en ese proceso de superar y de subir a ese otro nivel donde ese evento traumático realmente no defina el tipo de vida que esas personas merecen tener. Sí, creo que una de las cosas que me ayudó a empezar a observarme es a estar cansada. Creo que estaba ya agotada de la vida que estaba llevando. Entonces, creo que una persona empieza este camino de observación en el momento en el que dice, ay, pero ¿por qué me está pasando esto? Cuando te empiezas a hacer preguntas, pues empiezan a aparecer las respuestas, porque de alguna u otra forma no vas a vivir así el resto de tu vida hasta el punto en que tú no te canses. Cuando te canses de una conducta, tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? Entonces, bueno, a lo que vi este tema de la observación, empieza la observación por las palabras. Como mi pasión era comunicar, obviamente, lo que me cautivó era observar cómo yo estaba hablando, cómo las demás personas hablaban. En ese momento, quien estaba haciendo la tesis conmigo, mi mejor amigo, hoy en día sigue siendo mi mejor amigo, gracias a Dios, él era, es una persona sumamente tough, como dicen aquí en Panamá, es una persona muy brusca, muy con las palabras. A él no le importa decir las cosas. Entonces, cada vez que él decía las palabras, decía, ¿cómo me hace sentir esta palabra? Pero además, ¿cómo respondo yo ante esta palabra? ¿Y por qué no respondo ante esta situación? Yo empecé a observar todas las cosas desde afuera y cómo yo me comunicaba con el mundo y cómo el mundo se comunicaba conmigo y cuál era esa acción mía y cómo reaccionaban las cosas y cuáles eran las acciones de las personas y cómo yo reaccionaba. Con palabras, con pensamientos, con emociones. Empecé por escribir. Recuerdo perfectamente el momento en el que empecé a agarrar hasta las servilletas y empecé a escribir lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba pensando. Me hice por tres días un primer análisis de todas las cosas malas que estaba pensando sobre mí misma. Entonces, cada cierto tiempo de raba, cierto tiempo, te digo, cada 30 minutos o cada hora o cada vez que lo recordaba, simplemente escribía estoy pensando de mí que soy un inútil, estoy pensando de mí que no soy suficiente, estoy pensando de mí que soy insegura, estoy pensando de mí que... Empecé a escribir lo que venía a mi mente en el momento en el que estaba haciendo ese análisis. Después agarré tres días y dije, bueno, voy a hacer lo mismo, pero con todo lo que me rodea. Y así me fui como... me fui viendo más claramente y fui observando de que realmente eso que estaba pensando no era absolutamente nada saludable y que venía obviamente de una creencia que tampoco era saludable sobre este episodio que me había pasado. Entonces, bueno, dije, voy a la raíz y por lo que empecé fue por perdonar, ¿no? Perdonar todas esas situaciones que estaban de raíz que no había perdonado. Y bueno, empezó el mundo, empezó ahí un mundo y sigue este mundo, ¿no? Porque yo por lo menos eso empezó con una dieta del perdón, recuerdo. La dieta del perdón es un sistema que se hace 70 veces 7, o 7 días o se hace 7 semanas. Y yo en ese momento lo empecé 7 semanas. Yo dije, bueno, yo tengo que mantener esto. Ahora lo hago 7 veces, o sea, lo hago por una semana, pero lo hago cada 6 meses para ir limpiando mis pensamientos y lo hago ya desde hace, no sé, 9 años. Entonces, creo que así empezó esto. Wow, qué interesante. La verdad que es bien interesante porque aquí estamos viendo también unas herramientas súper poderosas justamente para poder ir superando todas estas emociones y todos estos eventos traumáticos que nos suceden. Lo que me parece interesante es que tú llevaste ese ejercicio de monitorear tus pensamientos, también lo llevaste más allá, que muchas personas no se dan cuenta, que es uno de los temas que vamos a estar hablando en este episodio, que es el monitorear las palabras que utilizas. ¿Ok? O sea, que por un momento tú estabas llevando tu, ok, qué estoy pensando acerca de mí y luego extendiste esto a qué estoy diciendo y qué estoy escuchando de otras palabras, de las palabras de las otras personas. Y lo que es interesante es que a veces las personas no se dan cuenta, pero tú puedes determinar el mundo de una persona en base a las palabras que esa persona utiliza, ¿no? Y es increíble. Y es increíble porque tú te das cuenta en qué nivel esa persona se encuentra dentro de su proceso de crecimiento. ¿Ok? Ya las personas que tienen cierto nivel de crecimiento hay ciertas palabras que no utilizan porque conocemos el poder de la palabra. Conocemos que cuando yo digo coche, pero es que yo sí soy estúpido en ese momento yo me estoy programando mentalmente que soy estúpido y en ese momento obviamente empiezan a pasar muchísimas cosas. Y que no te estás programando, que es que a lo mejor ya estás programado, a lo mejor ya tienes esa creencia, simplemente estás votando lo que tu creencia dice. Mira, yo me caso, me presto mucha atención cuando estoy hablando con mi mascota. Yo tengo un gato que se llama León y cuando yo estoy hablando con León yo me presto atención en lo que le estoy diciendo a León porque eso habla también de creencia, de cómo yo me comunico con mi gato o cómo yo trato a mi gato es la forma en cómo de alguna u otra manera yo estoy tratando al mundo como yo me estoy tratando a mí o cómo o qué es lo que yo creo sobre la vida porque un gato es vida. Entonces, las plantas en pequeñas cosas cada vez que tú estás comunicando es una forma maravillosa de tú casarte, de tú prestarte atención y decir ah, es que esta es la forma en cómo yo me estoy relacionando con la vida. Esta es la forma en cómo yo me estoy relacionando conmigo porque es que por amor a mí yo tengo que respetar todo lo que significa vida. Entonces, la forma en cómo me comunico con la vida empieza por las palabras que yo digo así que me tengo que casar con lo que estoy diciendo. Exactamente. por ahí va. Parece un trabalenguas, pero... No, y es así, es muy interesante porque realmente lo que estábamos mencionando es que las personas no se dan cuenta de ese poder, ¿no? De la manera en que tú estás comunicándote con las personas y qué interesante que tú de todas las carreras escogiste comunicación social y a través de la comunicación social te diste cuenta de que la manera en que te comunicas con las personas es como se refleja el mundo de vuelta hacia ti y eso fue una de las herramientas que utilizaste porque obviamente esto que estabas utilizando de escribir las palabras que estabas utilizando y los pensamientos es una manera de comunicación porque a pesar de que la comunicación no sea verbal de que tú no lo exteriorices verbalmente cuando tú te estás comunicando contigo internamente eso es una manera de comunicación también cuando tú estás pensando acá oye, se me cayó esto qué torpe soy ya te estás comunicando internamente que eres torpe o sea, yo recuerdo de que a mí por una razón u otra siempre me decían que a mí todo se me caía que yo tenía mantequilla en las manos a veces los padres cometen esos errores, ¿no? Entonces, este, mi papá de sangre realmente siempre cometía ese error de decirme no, porque tú parecieras que tuvieras delicadamente me decían mantequilla en otras cosas te decían otras cosas este y fue una programación que yo incluso que hasta cierta edad de mi juventud yo era muy torpe yo era muy torpe y todo yo lo tropezaba a mí todo se me caía hasta que yo me di cuenta que realmente esa era una programación que no era mía pero sin embargo yo la reforzaba mentalmente ¿no? Si es verdad lo que pasa es que a mí se me caen las cosas que yo soy muy torpe pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Tú no cuidas las cosas Exacto Entonces, de esa manera ¿sabes cuánto vale? Sí Exacto Ese tipo de comunicación que o no valoras ese tipo de comunicación verbal que tienen los padres y que después nosotros reforzamos mentalmente es increíble cómo nos afecta en nuestra vida son cosas que son que parecen tontas pero realmente tienen un impacto increíble en cómo tú exteriorizas cómo te exteriorizas tú hacia el mundo y justamente por eso me pareció súper interesante esta conversación contigo hoy acerca del higiene mental porque de la misma manera que nosotros nos bañamos todos los días bueno, esperamos que todo el mundo se bañe todos los días y te cepilles los dientes todos los días como parte de una higiene corporal también yo creo que es muy importante aplicar esas reglas de higiene pero a nivel de higiene mental y de higiene verbal y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en tus redes sociales es que realmente tú enseñas a las personas el efecto que tienen a veces esas palabras ese juego de palabras de las cosas que tú exteriorizas a otras personas y quizás las que tú piensas entonces uno de los ejercicios que me gustaría hacer contigo durante este episodio es ese que vayamos revisando algunas de estas palabras que las personas normalmente tienen en su vocabulario que comunican con otras personas y el efecto que estas palabras pueden tener en sus vidas y cómo nosotros podemos reemplazar esas conversaciones para que uno de los ejercicios más poderosos que le podemos dar a las personas que estén escuchando este episodio el día de hoy es que en el momento en que ellas se identifiquen que ah mira yo utilizo esta palabra lo coloquen como un trigger o un ancla en su mente decir ok en el momento en que yo escuche esta palabra con qué la puedo reemplazar para empezar a comunicarme mejor ¿no? Sí y también algo importante Alfredo disculpa que rescate algo de eso es que también la gente se pregunte de dónde viene esta creencia porque si yo estoy diciendo la palabra es porque yo estoy la aprendí en algún lugar y la convertí en una creencia entonces ¿de dónde viene esta creencia? esta creencia es mía esta creencia me la hizo me la dio mi mamá me la dio mi papá ¿cómo yo puedo cambiar esta creencia? entonces es importantísimo que se aparte de que se casen y se digan ay estoy diciendo esta palabra ¿por qué la puedo sustituir? es ¿cuál es la creencia de raíz para yo poder sustituir esta palabra? porque no es un cambio de conducta es un cambio de conciencia si yo cambio la conducta la conducta no va a ser permanente en cualquier momento vuelvo a caer en el patrón de pensamiento y en el patrón de la creencia por lo tanto un patrón de conducta ahora si yo cambio la conciencia va a haber un cambio permanente en el tiempo entonces esto es lo que tenemos que hacer como click perfecto me encanta esa parte porque obviamente lo llevamos a otro nivel pues no es solamente como dices tú es cambiar una conducta pero realmente tú tienes que entender qué es lo que te está llevando a tener esa conducta ¿ok? qué es lo que te está llevando a ti por ejemplo cuando nosotros hablamos de alimentación muchas personas cuando se meten algo en la boca que saben que no se deberían estar comiendo porque les hace daño ¿qué es lo que te está llevando a ti a hacer eso? lo mismo debemos hacerlo con nuestros pensamientos con nuestras palabras y con muchísimas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida a diario entonces sí es bien interesante que obviamente esa palabra con la cual tú te identifiques que estás utilizando en tu comunicación es cierto que es lo que te está llevando a ti a decir esa palabra e incluso yo lo llevaría un poquito más allá también a algo que tú mencionaste que es que si tú te das cuenta de que es una creencia o que es algo que has tenido infundado dentro de ti por ejemplo en mi caso yo hice las paces con esto que yo era torpe que todo se me caía con todo eso primero perdonándome a mí mismo por haberme creído eso ok y segundo perdonando a la persona que se encargaba de meterme eso en la cabeza en todo momento pero también obviamente yo asumo la responsabilidad porque yo permití de que eso que yo escuchaba y que me intentaban reforzar tuviera un efecto en mi vida porque las personas te pueden decir lo que sea yo siempre he dicho mira el significado de las palabras tiene el poder que tú le des independientemente de lo que sea ok y aquí obviamente nosotros le damos el significado a esas palabras y por eso es que nos afectan yo dejé en ese momento que esa esa programación fuera tuviera un efecto en mí que ese código se quedara dentro de mí hasta que yo lo reconocí yo dije ¿sabes qué? esto no me pertenece esto no es mío yo no soy nada de eso hago malas pases con esto y perdono por haber actuado de esa manera cuando no debería y perdono haber permitido que eso entrara dentro de mi vida o sea a mí me parece muy interesante porque la manera en que tú lo haces en tus redes sociales y estábamos comentando nosotros en el podcast anterior que no grabamos antes de que empezáramos este que no grabamos que aquí tú lo muestras de ambas maneras o sea como una persona que tiene esos pensamientos en ese momento como realmente como le afecta incluso hasta su estado emocional y me parece súper interesante entonces tú lo tienes de una manera que tú dices bueno a los demás empecemos con la primera que es algo que normalmente nosotros siempre decimos o bueno en mi caso ya yo no lo digo mucho más pero es muy común es cuando culpamos a los demás de las cosas a nuestro alrededor no porque es tu culpa porque es tu culpa háblanos de particularmente de esa frase y cómo puede afectar a las personas sí bueno por ejemplo el tema de la culpa es simplemente no hacernos responsables de nuestra de nuestra parte a mí me encanta contar experiencias mías para que la gente se ponga un poquito que tenga esta referencia y diga no es que realmente yo he tenido experiencias así por ejemplo con mi esposo y yo mi esposo y yo hemos tenido obviamente situaciones como todas las personas y en una de esas entra mi esposo y yo le digo siéntate aquí porque tenemos que hablar y yo le quería culpar sobre algo pero cuando tú observas qué es lo que tú vas a decir es mucho más fácil decir pero es que yo he hecho lo mismo solamente que de diferentes formas entonces la forma de casarnos con esta es que tú tienes la culpa el decir constantemente que tú tienes la culpa es simplemente que tú no te quieres hacer responsable de que tú estás haciendo exactamente lo mismo solo que de diferentes formas bueno Alfredo a mí me encanta por ejemplo poner experiencias mías para que la gente se vea reflejada y yo creo que eso es lo que he estado intentando hacer en redes sociales que es mostrar un poco sobre lo que me ha pasado a mí y la gente me dice oye pero actúas muy bien no es que actúe muy bien es que yo ya estuve ahí y sé cómo hacerlo entonces bueno esa es la parte disculpa que te interrumpa pero esa es la parte que ya te lo había comentado que me parece súper interesante porque obviamente tú en el video en las redes sociales actúas esa parte de cómo te comunicas no te deberías comunicar y la parte de cómo te deberías comunicar y yo te comentaba que de verdad ese papel que pones en tu esposo me parecía como que serías una persona bien tóxica de la manera en que actúas de la manera en que actúas bien tóxica pero es que lo fui lo fui y seguramente muchas personas lo son y lo somos lo seguimos siendo solamente que no nos damos cuenta hasta de que pero es que tú tuviste la culpa porque no apagaste la luz y por eso la luz salió tan cara es que tú tuviste la culpa porque no se limpió bien la ropa porque no pusiste la tapita de la lavadora es que tú tienes la culpa porque yo no me siento bien entonces hasta por esas cosas empezamos a decir tú tienes la culpa porque estoy viendo lo que tú estás haciendo estamos tan enfocados Alfredo a lo que estamos haciendo a lo que la gente está haciendo lo que está pasando afuera mira el COVID el gobierno Estados Unidos el virus la vacuna estamos tan pendientes de lo que está pasando afuera que obviamente me enfoco en lo que está haciendo el esposo el hijo el perro el gato y nos lo pasamos en una constante frustración culpando al resto del mundo pero no nos damos cuenta de la responsabilidad nuestra aquí en este momento aquí ahora y en el presente para entonces hacer los cambios que hay que hacer y asumir la responsabilidad de decir ¿sabes qué? yo no te indiqué bien cómo era lavar la ropa por eso fue que pasó esto que pasó yo te voy a dar la mejor indicación mejor las indicaciones para que tú entonces puedas ayudarme a lavar la ropa entonces no te culpo sino que también asumo mi responsabilidad a lo mejor te dije lavar la ropa pero si la otra persona no sabe cuántas tapitas son no puedo culparlo este bueno el gato no hizo dentro de su caja oye ¿será que yo moví la moví la caja o puse algo en medio de la caja para que el gato no entrara? o sea primero veo cuál fue mi acción para ver mi responsabilidad y ver cuál es mi parte dentro de todo esto entonces cuando yo hago esto obviamente o sea cuando me caso en la palabra de la culpa digo espérate pero ¿cuál es mi responsabilidad? ¿qué estaba yo? ¿qué estoy sintiendo yo con esto? ¿por qué culparlo? ¿qué es lo que yo quiero sentir? ¿qué es lo que yo quiero que haga conmigo? que me abrace que venga que me bese que me consienta entonces ¿por qué no pido? ¿sabes qué? que yo quiero que me abraces yo quiero que me beses yo quiero que me consientas porque yo tengo que decirte culpable tú lo estás haciendo mal para que tú hagas lo que yo quiero que hagas entonces como ahí era un poquito más allá de nuestras palabras sí y justamente ahí volvemos en la parte de una mejor comunicación ¿no? de eso se trata una mejor comunicación porque a veces esas cosas que nosotros tratamos de expresarle a las personas quizás tiene un mensaje por detrás yo recuerdo que yo tenía una conversación con una amiga hace tiempo que creo que le transformó la visión que ella siempre se quejaba porque la mamá le decía no pero es que estás llegando muy tarde que no me gusta que estés saliendo a la calle que no sé qué yo le decía ya va ¿por qué no piensas en el mensaje que está detrás de lo que estás queriendo decirte a tu mamá tu mamá en este momento es lo que te quiere decir hija estoy preocupada por ti hija yo me quedo pendiente hija yo te amo y te extraño cuando no estás aquí piensa en ese mensaje que estás detrás de todo eso y justamente eso es lo que nos sucede a nosotros pero en este punto en particular que es tu culpa a mí me parece bien interesante porque yo creo que es uno de los componentes más importantes a nivel de desarrollo personal y tú lo mencionas que es que es muchísimo más fácil yo siempre le he dicho a la persona es muchísimo más fácil echarle la culpa de todo a los demás porque en ese momento nosotros pensamos que no tenemos ningún control y ninguna responsabilidad de los eventos que están a nuestro alrededor y por eso es que el desarrollo personal y yo lo conversaba con otra coach es tan duro para las personas porque es el momento que tú te das cuenta que tú tienes la responsabilidad de cambiar tu vida de que tú tienes la responsabilidad de cambiar tu mundo de que tú tienes que también la buena noticia de esto es que si tú tienes la responsabilidad entonces tienes el poder y que definitivamente en el momento en que tú decidas cambiar tu mundo en ese momento lo vas a empezar a hacer justamente tomando responsabilidad de esas cosas que te rodean que esa es la parte que es interesante con respecto a esto entonces en ese momento que tú empiezas a tomar responsabilidad y tú dices porque sí a lo mejor es algo que no fue tu culpa tampoco y quizás no tengas ninguna responsabilidad pero en el momento en que tú lo reflejas pero es porque tú porque es tu culpa en ese momento y aleja esa responsabilidad de ti no haber ningún cambio porque yo siempre le he dicho a las personas en el momento que tú no tomas responsabilidad no te estás dando cuenta de lo que es el error que estás cometiendo y si no te estás dando cuenta de lo que estás cometiendo es algo que nunca vas a cambiar ¿ok? entonces es algo que siempre se va a quedar allí ¿ok? entonces en este caso en particular ¿cómo tú reemplazarías eso de tu culpa a nivel de comunicación obviamente para que puedas tener una comunicación más efectiva y obviamente puedas tener mejores resultados? yo tengo la responsabilidad sobre esta situación danos algunos ejemplos y por eso la palabra es ¿sabes qué? yo tengo la responsabilidad yo no te expliqué bien yo tengo la responsabilidad yo atravesé algo para que no llegara el gato a la caja yo tengo la responsabilidad porque no no dije lo que quería o no dije lo que sentía realmente y fíjate que por eso es que no es un cambio tanto de palabras sino de conciencia porque yo fácil pudiese decir es que tú hiciste Alfredo que este video se grabara a esta hora es que tú hiciste o sea yo pudiese decirlo de otra forma pero igual te estoy culpando ¿sí lo explico? por eso no es cambiar solamente la palabra de la culpa es decir en qué con cuántas palabras y frases estoy culpando a otra persona y agarrarme culpando a otros de diferentes formas porque no es solamente la palabra culpa es las diferentes formas en las que yo estoy culpando a la otra persona y no estoy asumiendo mi responsabilidad la higiene mental ciertamente me agarra una mentira es que tú tienes la culpa que tú en este en este desorden de palabras culpando a los otros pero ¿qué pasa? lo cambio por mi responsabilidad pero es que no todo el mundo quiere decir que es mi responsabilidad y entonces aquí yo quisiera decir a lo mejor no a lo mejor no puedes decir es que yo soy responsable entonces soy demasiado arrogante ¿por qué soy demasiado arrogante? porque porque ¿no es más duro todavía? sí, bueno a mí me hizo clic así soy demasiado arrogante porque creo que me las sé todas soy demasiado arrogante porque creo que sé mejor que esta persona y y entonces quiero que lo haga como yo quiero que lo haga entonces bueno si no te funciona con que bueno es mi responsabilidad soy demasiado arrogante y y tengo que ser un poco más humilde para ver la perspectiva de esta otra persona en diferentes formas definitivamente bueno y decir soy arrogante ya es empezar en ese camino de la humildad y de darte cuenta de las cosas que tienes que cambiar exacto cuando empiezas a reconocer esas cosas ¿no? otra que me parece súper interesante que también me pareció genial como lo actuaste en el video y y que definitivamente es muy popular en la cultura latina por eso me sentí tan identificado porque nosotros desde niño siempre nos decían estas cosas y además le vamos a agregar algunas cosas por ejemplo es el lo estás haciendo mal lo estás haciendo mal a mí esa frase me pareció genial porque y entonces ya va la parte que yo le agregaría a esto que es lo que sucedía en la cultura latina es dame acá que lo voy a hacer yo y entonces se lo arrancas de la mano a la persona donde estás añadiendo insulto a la injuria porque encima exacto porque encima le estás arrebatando a la persona y le estás quitando y estás dejando imagínate por ejemplo en el caso de los niños que tú los dejas a ellos sin ningún tipo de poder ok a un niño que esté haciendo algo un dibujo o algo así tú le digas lo estás haciendo mal y se lo arrancas de la mano agregas insulto a la injuria y el niño se queda con esa impotencia y se queda sin poder qué tipo de mensaje le estás diciendo tú a un niño ok en ese momento pero si lo llevamos en los adultos que todavía en los adultos todavía algunas personas lo siguen haciendo cuando quieren corregir algo y le dicen no porque tú lo estás haciendo mal hablemos un poco más acerca de eso lo estás haciendo mal viste por eso yo no te dejo hacer nada lo estás haciendo mal viste por eso es que yo tú eres de tu madre no son de mantequilla lo estás lo haces mal todo lo rompes esa frase mira la escuché tantas veces en mi vida y yo lo hice tantas veces y una de las cosas que hizo que cambiara o que me diera cuenta de esto fue la reacción de alguien cuando le dije es que lo estás haciendo mal y me miró como como que o sea que tú eres perfecta y eso a mí me no no yo no soy perfecta pero es que lo estás haciendo mal pero por qué me dices que lo estoy haciendo mal dime la forma en como tú lo harías y esto me me cambió completamente el concepto de lo estás haciendo mal y cambiarlo por sabes yo lo haría de esta forma y es más reforzar con algo positivo me parece genial lo que estás haciendo pero creo que yo lo haría de esta forma ahora cuando un niño miente ah pero yo no le puedo decir a un niño que es genial que esté diciendo mentiras perfecto no le digas que está diciendo no que es genial que está diciendo mentiras porque no es sano pero ponlo a reflexionar hazle una pregunta tú crees que es saludable decir mentiras sabes lo que significa una mentira porque a lo mejor la persona lo está haciendo porque simplemente no sabe lo que significa lo que está haciendo entonces aquí va una frase que a mí me encanta que siempre he dicho y es que nada es bueno ni es malo sino diferente cada quien lo hace como cree que lo está haciendo bien entonces como nada es bueno ni es malo es diferente ¿sabes qué? yo lo haría de esta forma y dejar de decir pero es que tú lo estás haciendo mal ¿por qué lo haces así? ¿por qué echas el jabón cuando una tapita cuando son dos tapitas? ¿o por qué dejaste la cocina sucia? tú siempre lo haces mal por eso yo no te pido que la limpies limpiaste el plato mal no sé dejaste los zapatos aquí tirados tú siempre lo haces mal entonces a lo mejor ni siquiera estoy diciendo lo estás haciendo mal frase exacta pero a lo mejor estoy diciendo con mis palabras que tú lo estás haciendo mal hasta inclusive de una manera bonita y no te estoy diciendo oye mira a mí me gustaría que los zapatos estuviesen arreglados de esta forma se ve como más ordenado ¿qué te parece? o oye voy a dejar las reglas de cómo se lava la ropa en la lavadora para que para que le eches dos tapitas porque yo lo hago de esa forma y la ropa queda más limpia de repente puede ser más larga la explicación Alfredo de repente puede ser más extensa de repente me puede llevar un poco más de tiempo pero es mucho más saludable tanto para mí como para la persona porque ¿qué quiere decir que yo me comunique de esa forma? en que yo tengo dominio propio y de que no estoy juzgando a otra persona y de que no la estoy usando para simplemente simplemente drenar mis emociones tóxicas entonces esto se ve mucho a nivel personal obviamente yo pienso que es tan dañino a nivel personal como lo es a nivel corporativo a nivel empresarial también obviamente muchas personas se pueden identificar a nivel personal pero mi experiencia más grande con respecto a esto yo soy culpable de haber cometido esto por muchísimos años hasta que aprendí cómo hacerlo pero desde otro punto de vista del punto de vista de liderazgo porque obviamente ¿qué pasa? cuando tú estás empezando un emprendimiento tú crees que el único que sabe hacer las cosas mejor que nadie eres tú entonces allí la manera que me llevó a mí a reflexionar esto es que obviamente todo lo hacía yo porque cuando yo se le daba la responsabilidad a otra persona y no lo hacía de la manera que yo quería que lo hicieran entonces en ese momento caía en ese lo estás haciendo mal y ven acá y lo hago yo entonces ahí lo hacía yo pero no me estaba haciendo ningún favor y esto es algo que yo lo invito a las otras personas también a pensar que cuando tú le quitas esa responsabilidad o esa tarea a esa persona para hacerlo tú tampoco te estás haciendo un favor porque eso significa que primero la persona no está aprendiendo ¿ok? y segundo tú te estás robando la oportunidad de quizás quitarte esa tarea que la pueda hacer otra persona ¿no? a nivel empresarial o incluso a nivel personal entonces aquí fue cuando yo aprendí justamente esta parte que tú dices o sea mira esto quizás está muy bien me parece excelente esta iniciativa de esta manera que lo estás haciendo pero quizás de esta manera sería un poco mejor y déjame mostrarte como yo lo haría y le haces una sesión de coaching mira aquí puedes mover esto aquí puedes hacer esto acá y si lo llevamos al caso por ejemplo de limpiar la cocina que es algo tan básico que hay personas que les gusta que la cocina que limpia de alguna manera y dicen mira muy buen intento lo que estás haciendo pero yo lo haría de esta manera y déjame mostrarte bien vamos a limpiar la cocina juntos ¿ok? entonces nos sentamos limpiamos la cocina y bueno porque yo agarro esta hornilla y yo la limpio de esta manera y le pongo este jabón para que quede de esa manera entonces en ese momento se convierte en una sesión de aprendizaje y cuando esa persona lo vuelva a hacer lo va a hacer de la manera en la cual tú le enseñaste que es la manera que tú consideras la correcta quizás la primera vez quizás no la primera vez quizás la segunda probablemente la tercera o la séptima pero lo importante de todo esto de la higiene mental es que yo sea totalmente consciente que depende de mí la forma en como yo estoy comunicando yo estoy dando el 100% de mi dominio propio en la comunicación de la otra persona a la otra persona le corresponde también su 100% de su comunicación darme su efectividad o dármela de la mejor manera ahora lo interesante de esto del higiene mental y de esta frase de tú tienes la culpa o lo estás haciendo mal es que podamos agarrar estas formas negativas y decir es que no es solamente cambiar la palabra lo repito trata de un dominio propio es como yo me siento con cada cosa que está ocurriendo y como yo la estoy comunicando entonces esto que tú dijiste no solamente se convierte en una sesión de aprendizaje se convierte en tiempo de calidad entonces es darle vuelta a la tortilla totalmente totalmente y justamente yo pienso que ese es el valor que le estamos agregando aquí a las personas aquí hay otra que es muy común también que obviamente esto sucede muchísimo en pareja a mí me da risa porque bueno yo fui culpable también de esto y por eso fue que me sentí tan identificado con todas esas palabras que en ese momento cuando estamos teniendo una conversación pero es que tú siempre haces las cosas de esta manera o es que todo el tiempo tú haces esto de la misma manera o siempre dices las mismas cosas es que todo el mundo esto en cierta manera también es un poco de lo que estábamos hablando anteriormente con respecto a tú tienes la culpa y todo esto pero también es es generalizando que cuando un error se comete es que siempre pasa de la misma manera que todo el tiempo que todo el mundo y esto es muy común en discusiones de pareja y en discusiones de amigos también cuando nosotros queremos es como quizás yo creo que esto que queremos decir siempre es como una enfatización de que mira es que pasa muy frecuentemente pero por qué no decimos sucede frecuentemente a no todo el tiempo porque en ese momento le quitamos como el crédito a la persona ¿no? cuéntanos un poco más mira todo el mundo hace siempre lo mismo unimos hasta dos dos frases todo el tiempo hace las cosas para todo el mundo o sea unimos estas frases generalizando de una manera que hace que la otra persona diga pero es que no es todo el mundo es que no todo el tiempo pero es que no yo te puedo justificar de que no es siempre porque yo ayer te dije que te amo y porque hoy no te lo dije tú dices que yo siempre he dado la palabra te amo entonces y eso es importante porque fíjate que cuando nosotros damos por ejemplo hacemos una un o sea estamos dando como que estamos afirmando que es de esa manera en ese momento colocas a la persona en la defensiva ¿entiendes? porque tú le dices cuando tú le estás diciendo que es todo el tiempo o en ese momento la persona sabe que no es todo el tiempo que es lo que sucede muchas veces por ejemplo cuando dicen porque todos los hombres son iguales porque todas las mujeres son iguales entonces ahí el hombre que no se siente de esa manera o independientemente que seas o no te da como ya va un momentico eso no es así no todos los hombres son iguales no todas las mujeres son iguales de la misma manera que siempre escuchábamos en diferentes países nosotros hemos viajado en diferentes países porque todos de esta nacionalidad son de esta manera no eso no es verdad justamente justamente yo meto esto es por eso porque hace cinco años cuando yo llego aquí a Panamá estaba el tema de que de que los venezolanos entonces me decían es que a todos los venezolanos les pasa lo mismo en Panamá es que todos los panameños son de tal forma entonces hablando eso a mí no encajaba en mí me costaba muchísimo porque me lo decían una y otra vez no sabes antes de venirme para Panamá una y otra vez me decían es que todo el mundo te va a tratar mal es que todos los panameños son de tal forma y yo decía no no todo el mundo me va a tratar mal porque porque no yo voy a relacionarme con la gente de una manera amable no todo el mundo me va a tratar mal y no todos los panameños son así porque es que no todos los venezolanos son maleantes o no todos los venezolanos son groseros o no todos los venezolanos son abusadores en fin no todos somos iguales entonces a mí a mí eso me aturdía de más pero me di cuenta de que así como lo estaba escuchando se estaba convirtiendo en una creencia y en una relación que tenía en ese momento caía yo exactamente en el mismo juego de lo que yo estaba escuchando y entonces le decía es que siempre y es que todo el tiempo tú con todo el mundo y entonces cuando yo me escuché en una de estas discusiones hablando de esta forma y era exactamente lo mismo que yo venía escuchando desde hace tiempo y decía pero es que pasa no solamente dentro de las relaciones de pareja no en el corporativo no en una discusión pasa con las nacionalidades generalizamos Alfredo y es tan tan tóxico que nosotros generalicemos es que todos los coach son iguales es que todos los terapeutas tienen el mismo concepto de felicidad mentira no todo el mundo es igual no siempre las cosas son de la misma forma y no todo el tiempo vamos a vivir de la misma manera somos específicos y cómo nos damos cuenta de eso cuando vivimos en el aquí y en el ahora cuando nos damos el permiso de estar en el presente y de escuchar nuestros pensamientos sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando saber que pensamiento emoción acción en coherencia hace un impacto positivo entonces todo el mundo todo el tiempo es que tú siempre cambia cámbialo a en este momento en este momento voy a pensar mira voy a ser específico no fue todos los venezolanos es que Pepe y Juan que son de nacionalidad venezolana hicieron tal cosa ah es que Roberto que fue el que me que me engañó este fue el que hizo en mí que yo desconfiara de los hombres yo sé que no todos los hombres son iguales pero Pepe fue el que hizo que cuando me engañó yo sintiera esta inseguridad entonces ser específico te ayuda a convertirte en una persona adulta sentirte adulta porque los adultos son específicos y llegan a acuerdos en el momento presente así lo cambia en este momento a estas personas totalmente y eso es importantísimo porque igual eso abre tu visión totalmente porque te das cuenta porque qué es lo que le sucede a la mayoría de las personas cuando llegan con este tipo de generalizar cuando generalizan nacionalidades religiones pensamientos partidos políticos y esto lo podemos extender a cuando generalizas a tu esposo a tu esposa que normalmente hace ciertas cosas todo el tiempo obviamente ahí te estás cerrando totalmente a las grandes posibilidades de muchísimas otras cosas porque de nuevo por ejemplo en el caso de los venezolanos no todos los venezolanos son de una manera hay venezolanos que son geniales otros que no pero es como todo en todas las nacionalidades a mí siempre que me comentan eso yo digo pero es que mira hay chilenos buenos y malos hay venezolanos buenos y malos hay panameños buenos y malos hay americanos buenos y malos hay italianos buenos y malos hay de todo o sea no todos son de una cosa o son de la otra o sea no todo y es importante en ese momento tú te abres y dejas de generalizar y te abres a un mundo de posibilidades también y de crecimiento personal también ¿no? sí y discúlpame que te interrumpa Alfredo mira lo que acabas de decir de que no todos son buenos o son malos es que no todos son buenos y no todos son malos y qué tal si seguimos diciendo que nada es bueno ni es malo sino diferente todos los venezolanos somos diferentes todos los chilenos son diferentes todos los panameños son distintos entonces no lo vemos no lo categorizamos con una etiqueta de que este es bueno o es malo porque siempre voy a estar a la defensiva probablemente somos diferentes y me voy a dar la oportunidad de conocerte y así no me predispongo si eres bueno o si eres malo y también me quito una creencia de raíz totalmente totalmente por ejemplo en mi caso yo definitivamente yo yo he aprendido a no generalizar y obviamente hay personas que dicen bueno porque esta persona me hizo daño o porque yo me fue mal en este negocio entonces ya yo no hago negocios o sea yo siempre le recomiendo a las personas entrar en una relación independientemente con el beneficio de la duda de que sí de que tuviste malas experiencias anteriormente excelente eso es un parte de tu aprendizaje ok pero eso no quiere decir que todas las experiencias de ahí en adelante van a ser iguales entonces date la oportunidad de entrar con ese beneficio de la duda de que tú digas bueno te salió mal te salió mal aprendiste pero a lo mejor y si te sale bien te salió bien ok entonces en ese aspecto tienes mucho que ganar más que perder yo pienso que aquellas personas que se cierran a las oportunidades han perdido muchísimo más a esas personas que se abrieron a esa oportunidad otra frase que es súper interesante que es muy común también que lo dicen las personas cuando dicen hey ¿cómo estás? bueno aquí en la lucha o bueno más o menos hablemos un poco más de eso ay la lucha Dios mío yo crecí con esa palabra tú no creciste con esa palabra bueno y justamente te iba a comentar con respecto a eso de la manera en que nosotros crecimos con esa palabra fue aquí en la lucha por la locha para las personas que no sepan lo que es la locha la locha era una moneda en ese tiempo que era 12 centavos primero que yo nunca entendía a quién se le ocurre hacer una moneda de 12 centavos y medio ok porque no le tenías de 10 centavos de 25 centavos no 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 esta era de 12 centavos y medio ok en ese momento la locha como se le llamaba en ese momento sí tenía cierto valor pero a medida que esa moneda se fue depreciando que llegó un momento en que no valía absolutamente nada a través de los años todavía las personas seguían diciendo que estaban en la lucha por la locha o sea que anteriormente tú puedes decirme estoy en la lucha por ganarme 100 dólares o estoy en la lucha por ganarme menos de un centavo le fue como que dando menos valor a la frase como tal entonces a mí me parecía muy interesante porque las personas siempre decían bueno no aquí ando en la lucha por la locha o en otros países también se comenta muchísimo bueno no aquí batallando para salir adelante y no te das cuenta de lo que estás diciendo porque si estás en lucha estás en estado de resistencia estás en estado de que estás peleando estás en el estado de batalla de que estás combatiendo y esa no es una manera muy agradable de tener un crecimiento personal no pienso yo pero es muy interesante o cuando las personas les preguntan cuando la persona y cómo estás bueno aquí más o menos ok más o menos significa que no estás ni bien ni que estás mal y de esa manera obviamente vas a tener tu día yo por ejemplo cómo estás cada día mejor o sea quizás hoy no esté tan bien como voy a estar mañana pero cada día estoy mejor hablemos un poco más de eso bueno aquí en la lucha yo crecí con eso igual igual bueno con el tema de la lucha por la lucha y siempre justificaba mi cansancio laboral con la lucha entonces por ejemplo obviamente decimos aquí en la lucha porque es que tengo un cansancio tengo tanto cansancio por lo que estoy haciendo que digo que estoy luchando porque siento que me estoy esforzando demasiado entonces esta lucha esta batalla este desgaste hace que nos comuniquemos de esta forma y obviamente estamos diciéndole al otro ayúdame haz algo por mí no ves que estoy luchando aquí y estoy sola en esta lucha entonces de alguna forma vámonos a esa creencia de donde viene esa creencia y vamos a cambiar la lucha por estoy excelente estoy mejorando vamos aquí voy muy bien voy trabajando estoy trabajando en este momento o si yo siento que estoy luchando oye voy a descansar voy a descansar voy a descansar un poco voy a descansar un poco para ver como yo puedo ver la vida de manera diferente entonces cambiar esta lucha es interesante porque es otra palabra que vamos a hablar así es es interesante y es y lo interesante de esto justamente se trata de que ya van un poquito más allá por ejemplo nosotros ahorita que hemos estado trabajando en este mundo de desarrollo personal y en el mundo empresarial es un mundo que tiene muchísimos retos y que obviamente hay que trabajar mucho hay que trabajar muchísimas horas pero si una te pregunta si una persona te pregunta cómo estás tú dices bueno cómo estoy mira qué mejor manera de decir cómo estoy estoy trabajando para transformar el mundo estoy trabajando para coelevar una región vete a ese resultado final si tú estás trabajando obviamente si tú estás trabajando actualmente es para proveerle a tu familia para darle una mejor vida a tu familia y cómo estás aquí trabajando para proveerle a mi familia una mejor vida wow estoy dando lo mejor de mí estoy dando lo mejor de mí cada día mejor estoy cada día mejor cada día mejor bueno aquí definitivamente tengo que hacer una una lección porque y está bueno crear frases 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 positivas si estás diciendo eso crea diferentes frases porque a lo mejor hoy no te sientes que estás dando lo mejor de ti pero puedes decir bueno estoy aquí recreando ideas para poder hacerlo diferente entonces puedes crear diferentes frases porque yo escucho a una persona decir todos los días aquí cada día mejor cada día mejor y yo digo bueno por esta persona entonces no le pasa nada de su vida pues entonces bueno crea diferentes frases para que puedas dar diferentes impresiones y hasta tú mismo te des diferentes impresiones porque no todo el tiempo estás en el mismo estado emocional por supuesto ah bueno aquí por cuestiones de tiempo obviamente tenemos que seleccionar unas dos palabras dos palabras más antes de cerrar el podcast pero dos que sean bien poderosas yo creo que yo siempre digo a las personas que no hay peor batalla que la que se entra ya con la batalla perdida ¿no? en cierta manera entonces cuando tú le colocas a una persona la frase no puedo o no sé hacerlo ahí ya perdiste la batalla y ni siquiera la has comenzado ¿no? entonces una frase que se utiliza muchísimo en todos los aspectos incluso en el empresarial en el personal y yo creo que esto quizás es una manera de que la persona no querer hacer algo ¿no? no sé hacerlo y en ese momento de no sé hacerlo es porque no lo quiero hacer bien sea porque realmente no quiero no me provoca o bien sea porque realmente bueno me da miedo hacerlo es algo emocional algo interno que yo no me siento capaz no me siento suficiente de hacerlo entonces obviamente ya me bloqueo mentalmente y digo no sé hacerlo o no puedo hacerlo no puedo hacerlo no sé hacerlo no me fastigues porque no sé hacerlo hazlo tú por mí y ciertamente me hiciste recordar el video que hicimos nosotros nos disfrutamos de verdad bastante esa forma tóxica y luego mostrar esa forma en la que en la que se puede hacer diferente y una forma más saludable para mantener una relación y es que cuando tú dices no sé hacerlo también predispones a la otra persona porque la otra persona está confiando en ti y en que tú lo puedes hacer si alguien te da a ti una responsabilidad Alfredo y te dice mira aquí está esto creo que tienes la completa capacidad de hacerlo lo mínimo que tú puedes hacer honrando esa confianza es dar lo mejor de ti investigar si no sabes y si realmente no sabes hacerlo investigar un poco más y entonces llevarlo a cabo y esto me pasó por ejemplo mucho cuando yo vivía sola a mí me tocó vivir muchos años sola yo me fui a mi casa a los 17 años hoy en día tengo 33 aunque parezco de 25 y cuando vivía sola me daba cuenta de que me metía estaba sufriendo demasiado porque yo decía que no sabía hacer demasiadas cosas y un día agarrando por YouTube vi que bueno no me queda de otra tengo que averiguar cómo se hace pues en YouTube y salió la cuestión y me salió bien y dije lo que soy es una perisosa estoy en una pereza que no puedo con ella porque porque es lo único claro que puedo hacerlo entonces empecé a investigar 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 y empecé a lograr muchas cosas dentro de de la casa en el apartamento donde vivía y a nivel personal también porque empecé a investigar entonces este no sé hacerlo vamos a cambiarlo por me voy a tomar el tiempo para investigar me voy a tomar un tiempo para ver cómo se hace oye cree que en este momento no sé hacerlo pero dame un momento dame un momento voy a investigar y voy a aprender a hacerlo para que entonces lograrlo a lo mejor no lo voy a hacer perfecto pero voy a mejorar la técnica y así sucesivamente pero no te vayas de una vez con es que no sé hacerlo ¿por qué me mandas a hacer eso? ay no sé no sé ay no no me fastidies porque no sé hacerlo entonces caemos en ese juego que realmente lo que creas conflictos en el ambiente y en nosotros mismos nos lleva a un camino de comodidad innecesario totalmente totalmente sabes María Andrea que cuando tú yo cuando yo vi ese video me dio muchísima risa bueno primero que ese no sé hacerlo quería enfatizar algo que te dices tú que realmente nos lleva a caer en una actitud de víctima y obviamente sabemos que estar en una actitud de víctima jamás nos va a ayudar porque en el momento que nosotros caemos en una actitud de víctima entonces estamos cediendo el control de nuestra vida a situaciones o a personas ok entonces en el momento que tú dices no sé hacerlo estás quitándote el poder que tú tienes de creación de tu propia vida y de tus propias situaciones y de tus propios resultados pero algo que me dio muchísima risa en ese video es que ahí hay un elemento de ciencia ficción que muchos hombres dirían esto es un elemento de ciencia ficción ok que es cuando ustedes hacen la contraparte tú dices bueno lo voy a intentar y Andrés viene y te dice bueno aquí te presto mi celular yo creo que la mayoría la mayoría de los hombres vería eso como ciencia ficción como que no eso jamás pasaría eso jamás eso jamás pasaría bueno gracias a Dios en nuestro matrimonio nos compartimos nuestros celulares abiertamente no tenemos ese problema es un chiste pero me dio risa porque la mayoría la mayoría de los hombres pensarían no toma la computadora y búscalo búscalo pero te quiero ver te quiero ver investigándolo exacto este fíjate que que esa esa forma de apoyar al otro creo que que es una forma de decir ok como te puedo ayudar para que no te sigas justificando como te puedo ayudar para que realmente salgas de ese estado de no sé hacerlo porque hay personas que dicen no sé no me fastidies no quiero no sé no sé hacerlo no sé hacerlo ok como te puedo ayudar para que puedas aprender como te puedo colaborar por eso este este movimiento de bueno aquí tienes mi celular te dale exacto bueno y finalmente y finalmente tenemos la palabra que también lo utilizamos muchísimo que es difícil todo es difícil es muy difícil y realmente ahí es otro bloqueo es como decir no sé hacerlo no puedo en el momento que tú dices que es difícil obviamente te estás programando en cierta manera a que va a ser un reto para ti lograr algún tipo de resultado entonces háblanos un poco más de eso que difícil esta situación que que difícil la economía que difícil eh mantenerme arreglada en esta cuarentena que difícil el carácter de mi esposo que difícil el carácter de mi esposa que difícil que difícil estar en casa trabajando y los hijos o sea imagínate la cantidad de veces que no solamente decimos sino que pensamos que las cosas son están y yo soy una persona difícil o las cosas son difíciles ay no yo soy demasiado tú has escuchado personas que dicen yo soy muy difícil yo soy una persona difícil entonces qué tal si empezamos a cambiar la palabra difícil por interesante y cuando uno uno dice difícil y sientes presión hasta la voz sale más gruesa y todo pero cuando dices interesante la misma palabra te da como una entonación que lo sientes diferente entonces la palabra difícil por interesante nace también en una situación interesante en mi vida donde me perdí aquí en Panamá en una calle como a las nueve de la noche me estaba volviendo loca creí que estaba entrando en un ataque de pánico horrible porque eran como las nueve de la noche calle 50 estaba oscuro y estaba sentía que estaba súper lejos de mi casa o sea yo sentí que me había perdido que estaba sumamente lejos me entró como un lapsus horrible y entonces cuando cuando me rescataron de esta situación yo decía ay qué difícil esto qué difícil fue perderme qué difícil en esta calle entonces dije difícil como no sé como 10 veces en un minuto y entonces la persona que me rescató me dice de verdad qué interesante esto que te pasó porque yo jamás había visto a una persona que en tan pocas cuadras se haya sentido así y tú estás bien entonces me empezó como a indagar pero cuando escuché la palabra interesante a mí me hizo un clic o sea interesante y dije y si cambio la palabra difícil por interesante entonces empezó ahí mi mundo de todo lo que yo creía que era difícil yo pensaba bueno esto está interesante puedo intentarlo ah mira esto está interesante cuál es la otra forma de verlo ah mira qué interesante esto entonces bueno ahí te irás a la palabra cambiar la palabra difícil por interesante y si lo dices dilo dilo y de por sí podríamos también utilizar que diferente que diferente algo que sea que tú consideras difícil y bueno realmente no es difícil es que es diferente es otra manera de hacerlo que bueno que debo aprender es interesante también la manera que voy a aprender oye que genial bueno como ustedes saben nosotros en cada uno de los episodios de nuestro programa Progresando Ando nosotros en nuestra plataforma exclusiva para nuestros miembros totalmente gratuita que escuchan nuestro programa tenemos un recurso y en esta oportunidad María Andrea nos va a dar estas frases que hemos estado hablando y quizás algunas más con la palabra que se está utilizando y la que deberías reemplazarla para tener mejores resultados en tu vida ok así que los invito al finalizar el programa que vayan a nuestra plataforma progresandoando.progrebo.com si no estás registrado regístrate es súper fácil ok y si ya está registrado bueno accede a tu portal de tus recursos dentro de Progresando Ando y vas a tener acceso a este recurso María Andrea de verdad que ha sido todo un placer tenerte aquí el día de hoy en nuestro programa yo creo que este programa va a tener un gran impacto en las personas algunas palabras que les quieras decir a las personas antes de despedirte que estén muy alertas a sus palabras que se observen que sientan como ustedes están viendo una película y ustedes son la película su vida es la película y ustedes se observan observen lo que dicen pregúntense mucho de dónde viene esa creencia cuál es esa raíz cuál es ese pensamiento que está generando esta forma de comunicarme y si te has preguntado por qué no te entienden o si tú dices es que no entiendo por qué me está pasando esto si tú dices que no me hago entender con los demás o no sé decir o soy penosa o soy penoso o soy tímido o soy tímida o soy excesivamente extrovertido sea cual sea lo que dices que tú eres analízalo y vuélvete un observador de tus palabras para que puedas ver qué palabras puedes cambiar dentro de tu pensamiento raíz y entonces puedas tener una mejor comunicación e impactar positivamente a las personas que te rodean creo que esa es la forma en cómo nosotros podemos ver el mundo diferente haciendo nuestro mundo distinto observándonos excelente de verdad que gracias María André por esas palabras a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy los quiero invitar de que si este episodio o cualquier otro episodio les ha dejado a ustedes una enseñanza que les ha cambiado la vida ha tenido un gran un impacto positivo que lo compartan con nosotros a través de nuestra página web y nosotros a partir de los próximos episodios vamos a estar colocando un poquito de esos compartir que ustedes como audiencia nos proveen para de una manera hacerle ver a otras personas el impacto que están teniendo todas estas enseñanzas en sus vidas porque cuando nosotros escuchamos las experiencias de los demás podemos vernos reflejados de estos aprendizajes y obviamente también aprender sigue con esto me despido de ustedes también y nos vemos hasta en un próximo episodio muchísimas gracias gracias y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes